Mucho, vamos a poner en actitud de oración para siempre se está presentando a Dios este maravilloso evento. Amante Dios, Padre Celestial, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos brinda de poder llegar hasta aquí, Señor. Padre, mire, este evento lo vamos a poner en tus manos. No queremos iniciar sin que antes, Dios, tú no se encontró absoluto de todo, Señor. Bendice a los atletas, a los dirigentes. Bendice, Padre, a los diferentes clubes del cielo. Bendice también a los organizadores de este evento, Padre, a los árbitros y a todos los fanáticos que se darán cita durante el trayecto del evento, Señor. Queremos, Padre, que como siempre tomas el control, que tú permita que cada atleta se desarrolle y pueda dar al 100% con gallardía, que puedan desarrollar su talento a la máxima capacidad. Bajo la bendición tuya dejamos este acto, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.